Muy bien, bendiciones para todos mis hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal Charlie González En esta ocasión traigo un video muy corto, les quiero mostrar la escala blues de la nota de sol ¿Cuál es la escala blues de la nota de sol? Si ustedes se dan cuenta, muchos usan estas escalas para hacer, por ejemplo ¿Cuál es esa escala donde ustedes pueden hacer sus adornos y todo lo demás? Pues les voy a dar las notas, ¿verdad? Les voy a dar las notas donde ustedes pueden improvisar, pueden hacer sus adornos Si estamos en sol, podemos hacer esta escala blues de mi menor que es la relativa de sol Es un tema muy profundo, pero se los voy a dar así rápido Entonces, si estamos en sol y ustedes quieren adornar, pueden utilizar estas notas Por ejemplo, pueden usar mi, sol, la, la sostenido, si, re y otra vez lo mismo Mi, sol, la, la sostenido, si, re y después de eso otra vez lo mismo Mi, sol, la, la sostenido, si y así sucesivamente Esa es una escala blues, por ejemplo Ok Ahí ustedes pueden, con estas notas, con esta escala Ustedes pueden improvisar y hacer sus propios adornos Entonces, esto les quiero compartir Todos estos adornos salen en esta escala blues, ¿verdad? De sol mayor Entonces, aquí queda este pequeño video Quise hacerle este pequeño video para todos Les invito a darle like Y suscribirse para que nosotros podamos llegar a más personas Que les apasiona la música Si te interesa saber más sobre este tema Escríbeme al Whatsapp Con gusto yo te atiendo Así es que, bendiciones a todos mis hermanos Nos miramos en una próxima oportunidad